¿Quieres salir de viaje en estas vacaciones? ¿Quieres hacer ciclorutas, senderismo y mucho más? Bueno, ¿qué tal si te cuento que puedes salir de viaje con tu bicicleta? En Tapipo Rosas trabajamos con excelencia para ti. Te presentamos nuestro portabicicletas de plataforma automática de 2, 3 y hasta 4 puestos para que lleves tus bicis de manera cómoda, práctica y segura. Para tener el tuyo, comunícate con nosotros al 311-2721-270. T7A, lo mejor para ti.